Buenas noches a todos, bienvenidos a Lo doy porque quiero y como siempre antes de empezar invitarlos lo que hay la próxima semana que es semana intensiva de Lo doy porque quiero porque hay una visita en la ciudad entonces tuvimos que meterlo ahí el miércoles de la semana entrante. Entonces el martes 13 viene Laura Montoya que es una joven inquieta por diferentes temas incluyendo la vida misma. Ella nos va a hablar, o la sesión se llama El cuento como medicina y psicología jungiana. El miércoles vienen de Argentina Sebastián Lavarrone y Pamela Fernández, él es realizador audiovisual y ella es bailarina, con Recuperando Espacios a través de la danza y el cine. Y el día jueves viene de nuevo, la segunda vez que viene el filósofo Otegua Santiago Piedraita con la voluntad y el ser. Eso es lo que hay toda la semana entrante, todos invitados. También recordarles que el aporte es voluntario, pasa un tarrito donde va el aporte voluntario y por lo general va con otro que está lleno de calcomerías para que ustedes agarren y se lleven. Bueno, no siendo más, entonces los dejo con el combo de Homo Onólogos, gracias Andrés lo aprendí a decir, Laboratorio de Homo Onólogos Científicos del Parque Explora. Muchas gracias a ustedes y un aplauso. Buenas noches, mi nombre es David Ocampo y soy una persona a la que le gusta mucho preguntarse por qué de las cosas, de los objetos, en fin, pues, como de ti. No, pues yo sé que si yo empiezo de esta manera, ustedes van a decir media hora en este tono y con este mal, increíble. Entonces, eso es lo que pretendíamos, como generar esa pequeña disrupción, ¿sí? Generarles como curiosidad, ponerlos a la expectativa, ponerlos como en una nueva onda para que se dé una comunicación, que es lo que buscamos nosotros el día de hoy aquí en Homo Onólogos, que ustedes y yo y nuestro grupo de amigos nos comuniquemos, que entablemos una relación, que nos contemos algunas cosas y para eso dicen, ¿cierto? Es muy importante que la presentación sea contundente, que atrape, ¿sí? Que genere curiosidad. Esa misma curiosidad que ha movido a todos los seres humanos nos mueve y nos seguirá moviendo. A todos esos curiosos les debemos las leyes teóricas, descubrimientos científicos, hermosos preceptos y conceptos artísticos, infinidad de cosas le debemos a los curiosos. Y esta noche de hoy nosotros queremos precisamente eso, despertar la curiosidad en ustedes, que ustedes busquen en el discurso, que ustedes ahonden y sean curiosos, porque pues para mí es una de las características más importantes que tiene aquel que quiere comunicar, que quiere decir algo, porque la curiosidad lo lleva a aprender, ¿sí? La curiosidad nos predispone de aprender. Tenemos un pequeño punto en el cerebro, un pequeño espacio, un pequeño caracolcito, un pequeño caballo de mar llamado hipocampo, que nos prepara para la curiosidad. Nos entona, como quien dice, él estimula la curiosidad y al estimular la curiosidad aprendemos. Aprendemos diversas cosas y esas diversas cosas que aprendemos nos ayudan a encontrar cosas. esas cosas que han encontrado, filósofos, teóricos, matemáticos, artistas, que nos llenan, que nos regalan diferentes sensaciones. Así como nosotros les vamos a regalar hoy sensaciones a ustedes. Les vamos a regalar un poco de nuestras vidas, vamos a hablar de ciencia, cuidado, no se paren, lo dije finalmente, quietos. Sí, vamos a hablar de ciencia. La idea de hoy es monologar desde la ciencia y bueno, yo no quiero seguir aquí entorpeciendo esto, entonces voy a empezar. Por favor, ¿quién es el primer monologista del día de hoy? Muy bien, tenemos por allá un súper... Yo pensé que le iba a tener que tirar a la roca papel o tijera, pero él se ofreció. ¿De verdad quiere? Ah, bueno, pues ya entonces hágale. Pues un aplauso. Yo le iba a presentar... Sí, lo presento. Es que él es tímido. Sí, él... Venga pues. No, pero venga pues para acá. Lo voy a presentar. Él es Daniel Toro Moreno, actor, divulgador. Bueno, y yo quiero que sea más bien él, el que se siga presentando, genere más curiosidad en ustedes y que nos cuente de qué va Dani. Pero falta una cosa también. Ah, ¿qué fue? Amigo. Ah, amigo. Inseparable. Bueno, gracias David. A ver, curiosidad. Tú, 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 tú. Para hilar con lo que estaba diciendo David, todos somos curiosos por naturaleza, ¿cierto? Así que cuando uno conoce a una persona, a uno le dan ganas de saber algo más de esa persona. Así que como es la primera vez que conozco a la mayoría de ustedes, vamos a ver qué más les puedo contar sobre mí. Hay cosas de mí que ustedes pueden ver por sus propios ojos, ¿cierto? Que son cosas que vienen escritas en nuestro código genético. Como ese librito, ese manual de instrucciones que todos traemos escritos en nuestro código genético y que hemos heredado ciertas cosas de nuestros padres o los papás de nuestros papás, de nuestros antepasados. Digamos, cosas que ustedes pueden ver a simple vista como que mido más o menos esto, pelo café, piel blanca, ojos cafés, ¿cierto? Pero hay cosas de mí que yo no sé quién las puso ahí, pero que de todas maneras ahí están. Que no hacen parte de mi código genético, pero que ahí están. Como el hecho de que me encanta la pizza a todas horas del día, ¿cierto? También eso me parece que funciona bien como desayuno, perfectamente. El hecho de que me encanta dormir hasta tarde y el hecho de que soy gay. Resulta que yo me empecé a preguntar si el hecho de ser gay estaba relacionado con mi código genético. Es decir, ¿será que el hecho de que nos gusten las personas de nuestro mismo sexo podría estar escrito en nuestros genes? Bueno, yo no sé. Realmente no sé. Pero si así fuera, si de verdad existiera un gen específico que hace que nos gusten las personas de nuestro mismo sexo, la discusión, bueno, mejor dicho, el momento que yo tuve con mi mamá hace algunos años, cuando le conté que me gustaban los hombres, hubiera podido tener un tercer punto de vista, el de la ciencia. Yo recuerdo que estaba con mi mamá hace ya varios años ahí en la pieza y ya habíamos hablado del tema. Ya le había dicho que me gustaban los hombres y ella estaba ahí. Cuando me iba diciendo, ¿oíste, Dani? Eso no será de pronto una etapa. Un científico le hubiera podido responder, señora, disculpe, ¿no será de pronto un gen? Y yo les hubiera podido decir, bueno, ¿y por qué no puede ser un asunto de simple elección? El hecho es que la ciencia curiosa, como de siempre, no se iba a quedar con la duda. Así que varios genetistas, varios intrépidos y curiosos genetistas decidieron hacer un estudio para averiguar si existía o no el dichoso gen gay. Mejor dicho, no solo un estudio, sino varios estudios. Pero el año pasado se hizo en Estados Unidos el estudio más grande que se ha hecho al respecto entre la relación entre genética y homosexualidad. Así que los genetistas se embarcaron en la búsqueda del gen gay. ¿Quién de ustedes no tiene? ¿Dónde está? ¿Usted? 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 Sabemos que hay un gen gay muy cerca de aquí, de la 10. ¿Usted? ¿Usted? Disculpe, ¿alguno de ustedes tiene hijos? ¿No? No, 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 no. Bueno, es una dasis. ¿O de pronto un hermano gemelo? ¿Un hermano gemelo? ¿No? ¿Quién tiene que estar a un hermano gemelo? Te pregunto. Un hermano gemelo. Bueno, lástima, porque los hermanos gemelos no servirían mucho para nuestra investigación. Resulta que los hermanos gemelos fueron importantes para esta investigación porque así los genetistas podían comparar en dos códigos genéticos que se veían casi igualitos, o mejor dicho, idénticos, si existía una región específica de alguno de nuestros cromosomas que efectivamente fuera compartido por dos hermanos que son gays. Es decir, recogieron en estos específicos 450 muestras de pares, ¿cierto? De hermanos gays. Muestras de genes de pares de hermanos gays. Para así poder comparar si de verdad existía una relación entre los cromosomas, ¿cierto? Y el hecho de que ambos hermanos fueran gays. Pero después de todo eso, ¿ustedes qué creen que sucedió? ¿Sí encontraron o no encontraron el dichoso gen gay? A ver, opiniones, opiniones así sueltas. Sí. ¿Sí? No. Bueno, el hecho es que hasta el momento no, no se ha encontrado ninguna relación entre ser gay y nuestro código genético, ¿cierto? Pero resulta que cuando la genética se queda sin esas respuestas, aparece la epigenética, que es como una rama de la genética que se encarga de estudiar esas pequeñas diferencias entre códigos genéticos. Es decir, como dos hermanos gemelos que pueden tener un código genético igualítico, pueden tener vidas totalmente diferentes. O hermanos que no son gemelos idénticos, pero que comparten mucha cantidad de genes, casi el 90%, pueden tener, exacto, gustos diferentes. Uno le quiere cruzar de los hombres y el otro ser heterosexual. Así que esos estudios continúan y continúan y algunos genetristos dicen que sí hay una coincidencia en una región de los cromoromos, pero el hecho es que no. Todavía no se ha demostrado científicamente que haya una relación entre identidad sexual y entre código genético. Pero de todas maneras, sería muy difícil explicar la homosexualidad desde el punto de vista evolutivo y genético si tenemos en cuenta que la actividad homosexual se ha registrado en más de 1.500 especies. Imagínense, no somos los únicos, obviamente. Están los pingüinos, los delfines, las jirafas, las lagartijas, las moscas, los cisnes, los bonobos, que son una especie de primates que les gusta tener sexo todo el día y realmente no discriminan eso, si es hombre, mujer, me gusta eso, lo que sea, lo que sea. Los bonobos, ah, y los que más me gustan, los leones, el rey de la selva. Imagen imponente, melena, pecho peludo, al lado de otro rey de la selva. Bruta o siente que no es la melena. Los leones también tienen actividad homosexual y no siempre es para tener descendencia. Me hubiera dicho, nunca, obviamente, dos reyes de la selva no van a tener descendencia, pero en muchas especies la homosexualidad es como una manera de aliviar la tensión, ¿cierto? Como de fortalecer los vínculos sociales. En otras especies, por ejemplo, dos machos se juntan para atraer a otras hemis, por ejemplo. En otras especies ni siquiera se sabe por qué lo hacen, pero ahí están. Y en muchas otras también se usa como para eso, para, no sé, ver si puede mejorar nuestra comunidad, ¿sí? No sé. Amistad. Bueno, dígamele gracias. No, 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 espérate, no. Estos estudios entre genética y homosexualidad son como los hay, salen uno nuevo cada año. Así que, por el momento, no tenemos un vínculo concreto científico entre eso. Pero, después de todo, ¿cierto? Si nos ponemos todos debajo de unos rayos X, todos somos iguales, ¿cierto? Obviamente que somos curiosos y que nos gustaría saber por qué amamos a quienes amamos, por qué nos gustan quienes nos gustan. Y la ciencia intenta responder todas esas preguntas. Pero, después de todo, hoy en día, en 2015, pues, tal vez los humanos le estamos dando demasiada importancia al asunto. ¿Quién necesita más etiquetas después de todo? Ya, ahora sí. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias a ti. Bueno, la siguiente monologuista, su nombre, ¿dónde está? Ana, Ana Carolina. Las curiosidades de Ana Carolina son muy particulares. Son pequeñas cosas que la absorben todo el tiempo, que la llevan a saltar de un pensamiento cuántico a otro. La molestan, la perturban. Pero, bueno, igual vino acá a compartir con nosotros. Gracias, Ana. Me informa. Bueno, después de esa presentación, me diría, pues, ella quizás nos va a contar cuál es el mismo descubrimiento que hubo últimamente. O hay un gen que yo en realidad me parece que es muy importante que lo descubran y es ese que hace que queramos dormir otros cinco minutos más cuando suena el despertador. Uno querría que le hables de eso, pero no. Y eso mismo me pregunté yo cuando dije, bueno, ¿yo para qué sirvo? Resulta que yo estudié una cosa que tiene un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Entonces me di cuenta que yo soy muy, muy buena en preguntar, indagar, chismosear. Y eso me lo enseñó mi papá cuando yo era muy pequeña. Él me dijo, si usted está en el salón, tiene alguna duda, se sienta, levanta la mano y pregunta todo. Entonces yo era una de esas. ¿Ustedes conocen alguno de esos? Pues sí, yo era la preguntona del salón. Entonces me di cuenta que preguntar servía porque me ayudaba a no hundirme en los océanos de conocimiento y poder nadar tranquilamente en ese mar y no hundirme. Sin embargo, eso de preguntar no siempre es tan placentero. Imagínense ustedes, el día en el que yo le di el primer beso a mi novia. Yo salí muy enamorada, pero luego me pregunto, ¿y cuántos microorganismos me habrán pasado este? Ustedes se imaginan cuántos son? Unos 80 millones de bacterias. Yo salí la verdad muy enamorada. Y pues me olvidó ese datico cuando lo supe, ¿cierto? Y cada vez que lo ves no se me olvida. Hasta el día en el que a él le dio amigdalitis. Ustedes tampoco no se me olvida. Y ahí surge la pregunta de mayor rigor científico que se ha dado en mi casa. ¿Qué debo tomar para que se me quite el dolor de amigdalas? Entonces llega mi mamá y sale con su archivo que dice, pues amoxicilina igual a dolor de amigdalas muerto. No más. Si quiero que se me quite mi dolor de amigdalas, simplemente tome amoxicilina mija. Pero yo saco mi archivo que dice, bueno, amoxicilina igual a medicamento que mata virus o bacterias. Y por otro lado, dolor de amígdalas puede ser generado por virus o bacterias. Así que si yo tomo amoxicilina que mata solo bacterias, pues está bien si tengo una bacteria. Pero si tomo amoxicilina y tengo virus, ¿qué pasará? Resulta que si hago eso, puedo generar una resistencia en las bacterias de mi boca. Y cuando en realidad esté enferma de bacterias, mis bacterias van a ser unas súper bacterias y no les va a hacer nada de ese antibiótico. Entonces yo en realidad entré en una crisis microexistencial. Empecé a preguntarme, bueno, y entonces ¿quiénes son esos bichitos? Porque hay hongos, bacterias, virus, que son como los zombies del micromundo. Algunos parásitos, algas. Y todos ellos son muy diferentes. Hay algunos que nos ayudan, por ejemplo, a hacer la cervecita que se están ahí tomando. Hay otros el vino, otros el yogur, pero hay otros que nos enferman, como ese que me dio amigdalitis. Hay unos que por ejemplo, ustedes los encuentran a la hora del desayuno. Son unos honguitos que le hacen un tico naranja a la de palo bambito. Fucsia. Bueno, naranja o fucsia. Y ustedes dicen, pues si le quito ese pedacito, me voy a librar de él. ¿Y saben qué? Eso no es cierto. Porque el hongo está ya por toda la arepa, microscopicamente, habitándola. Ese hongo, por ejemplo, es primo del hongo ese que usted le echa al pollo, el champiñón. Y ese a su vez, ese hermanito, de unos honguitos que crecen ahí con las plantas alucinógenas. No sé si alguno de ustedes lo haya probado. Pero uno diría, entonces, y esos, pues si viven con las plantas deben ser muy hermanitos. Y no, ellos, las plantas de los hongos son tan diferentes como lo es un león de un arroz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es en realidad un mundo muy complejo. Es un universo micro que no podemos ver. La mejor decisión que yo pude tomar fue la siguiente. Ir a donde un médico, abrir mi boca, sacar la lengua, que él me dijera si tenía virus o bacterias para poder volver a besar a mi novio. Bueno, eh... ¿Quién es curioso acá? Ví curioso. Ví curioso. Por acá tenemos ya un ví curioso. Ví curioso. Nadie. Además de no curiosos, tenemos también mentirosos, ¿verdad? ¿Cómo no van a ser curiosos? O ví curiosos. No, el siguiente participante es la tapa. O sea, es como un derroche de testosterona. Él es un volcán así de hormonas. Lo podemos ver en su barba, en sus cejas pobladas, incluso en sus actitudes. Desde temprana edad ya se estaba tatuando. Su primer tatuaje se lo hizo a los nueve años. Y ustedes lo ven ahí rudo y todo, y así con esa cara. Y ama a los animalitos. Es vegetariano. Es Hernán. Es químico. Es... Es un amigo también. Aplausos. 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 Lo que va el mar. Venía pensando... ¿Cómo sería si los grandes genios de la historia hubieran tenido Facebook? Ustedes se imaginan esta es la que estamos desonadas. A mí me gusta presentarme por ejemplo, ¿sería que Anikuli tomaría selfies en el baño? ¿O Isaac Luthor le tomaría focus a la bolsa? ¿O imagínense el Facebook preguntándole a Einstein que qué está pensando? ¿O cómo se siente amor? Yo siempre he creído que si Shakespeare hubiera tenido WhatsApp, la historia de Romeo y Julieta hubiera sido totalmente distinta. Julieta le hubiera escrito a Romeo, ¡hey! Tranquilo, ¿eh? No estoy muerto, no me dan mi papá, no es que te muerto. ¡XD, XD! Y la historia hubiera sido distinta. Yo estoy hablando de redes sociales porque yo estudié química. Y los químicos... los químicos trabajan como si se hubiera referido. Hay algunos y otros trabajan pesante, pero hay... pero la mayoría está bajando. No sé si se vea en el Facebook. No es así. Cuando no sea en Facebook, no... es tan perfil... no sé si con esas más perfiles es la realidad. O sea, usan cosas. A veces se cuentan... las impactos... un poquito más duro, por favor. ¿Más duro? ¿Qué es? El balón es de tu voz, pues. ¡Ah, no, no! No, no... Mentira, estoy hablando de Shakespeare y de redes sociales porque vengo a hablar de las reacciones químicas. Las reacciones químicas son como... relaciones. Esas relaciones tormentosas. Estudian los químicos como si estuvieran en Facebook. Y me gustaría mostrarles cómo funciona una reacción química que a mí me gusta mucho. Entre dos sustancias. Una que... dos sustancias que son muy populares. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno que era Facebook. Ya, todos los seguidores del Facebook. Y el oxígeno. Me imagino el oxígeno también ha dos situaciones sentimental todo el tiempo. Y el oxígeno reaccionando todo. Entonces, esas dos sustancias... Esas dos sustancias se relacionan entre vida, vida. Entonces me gustaría... ¿Quién me gustaría ser estrella hoy? ¿Quién me gustaría ser un átomo en este momento? Todos, todos quieren. ¿No hay otra cosa? No. Otra vez. Bueno, otra vez. Aquí tengo... Yo quiero que sea un átomo de oxígeno. Sí. Entonces, necesito... necesito dos átomos. Así. De hidrógeno. De dos. Tiene cara de átomo. Dos hidrógenos. Las dos son químicas. Las dos son químicas. Sí. Así. Genial. ¡Uh! ¡Aplausos! Bienvenido. ¿Puedes hacer algo, por favor? ¿Ya? ¿Me... No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque resulta que el hidrógeno no es un solo átomo, sino que el hidrógeno son dos átomos. O sea, yo necesito otra átomo. ¿Ya tiene cara? ¿Me ayudas por...? Pero también necesita otra átomo. Ella. Ella también. Ella también. Ella. Ella. Y necesita otro átomo. ¿De hidrógeno? De oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora sí tenemos moléculas. Las moléculas de hidrógeno son dos átomos de hidrógeno. De acá. De acá. ¿Qué pasa? No, no, no. Así lo ven. Así lo ven. Así lo ven. Así lo ven. Tenemos un recipiente ahora sí con moléculas de hidrógeno. Con moléculas de oxígeno. Con moléculas de hidrógeno. Así. Sí. Mira, yo, por favor, ustedes se están moviendo. No, pero bueno, no. Juntos. 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 Cuando las sustancias están en un recipiente. Se están moviendo. Claro. Bueno, se están moviendo. Y ellas se empiezan a dolar. Qué cosas. A ver, losindruckos no se ríen. estamos en el recipiente pero no pasa nada todavía ¿qué tiene que hacer el quino? el quino que está haciendo el experimento tiene que poner reggaeton tiene que poner una llave ¿por qué? porque el aumento de la temperatura genera que el movimiento de las partículas aumenten tan que las colisiones entre las partículas que las colisiones entre las partículas hacen que los enlaces formados por esas moléculas se rompan generando nuevas sustancias emergentes en este caso como ellos me van a ayudar a hacer yo voy a poner yo voy a poner así como si fuera a poner una llave ustedes se van a poner a mover vertiginosamente y cada uno y van a hacer un trío van a hacer tríos pero tríos donde haya un auxilio ¿ok? entonces porque yo voy a ir curiosos como decían bien y está bien entonces yo voy a poner ustedes me van a ayudar ustedes salen no despierta yo voy a poner una llama estoy prendiendo la llama ustedes me están moviendo se están moviendo ahí cuando yo pongo la llama y ocurre la reacción típica entre el hidrógeno y el oxígeno se lo escucha un sonido característico y tenemos lo que los químicos llaman H2O que se conoce que al menos es como AMA y dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno dan como resultado dos moléculas de AMA muchas gracias en la edad media los optimistas tratando de hacer magia combinando cosas para que resultaran otras cosas inventaron la química en el siglo XVII Ando y Laboncier un francés empezaban a pesar las cosas y combinaban él ni metió la química miles de químicos actuales en los laboratorios pesan las cosas y mezclan cosas para aprender otras y son los nuevos magos de la historia entonces si ven algún típico para en la calle abracen no saben las cosas que están pasando con mi cabeza continuando con lo fluido con lo armónico con lo así con lo vertiginoso con lo que se mueve seguimos con el alma de la fiesta con Jorge lo más bacano lo más duro pues en el grupo es como es una energía un desfogue o sea nosotros lo vemos sino que no podemos o sea Jorge cuando pero pura potencia y además hizo casting para la última película del crepúsculo entonces por favor un fuerte aplauso nuestra estrella de grupo aquí donde me ven yo pude haber terminado recientemente con un caso de estudio para el manual de desórdenes mentales para quienes no lo saben el manual de desórdenes mentales es un libro que hace la asociación estadounidense de psiquiatría y es como la biblia para los psiquiatras no solo para los de Estados Unidos sino para los psiquiatras del mundo entero el manual lo empezaron a hacer en los años 50 y la idea era recoger datos estadísticas y en general mucha información científica para diagnosticar y clasificar las enfermedades mentales que sustentan la gente por eso es muy útil ese manual porque por ejemplo si un psiquiatra quiere saber si tú estás loca es muy sencillo el psiquiatra te agarra y te sienta te abre no literalmente pero algo así y mira cuáles son tus síntomas luego agarra su manual lo abre y busca una enfermedad mental entonces compara las dos cosas se fija si tus síntomas se encuentran con la enfermedad del manual y si concuerdan ¡Brum! sos a lo calentado porque en el manual solo hay eso hechos científicos y que sea un hecho científico a veces es difícil de saber pero aún así el psiquiatra intenta lo que intentan siempre los psiquiatras empieza a tratarte a medicarte en general a hacer todo lo que esté en sus manos para que te sientas mejor porque a eso se dedican los psiquiatras no hacer todo lo posible para que la gente se sienta mejor pues bien en la en la quinta edición del manual de desórdenes mentales es decir la edición de 2013 que es la última que hay en esa edición querían incluir la introversión como un desorden mental ustedes saben eso que significa que un introvertido como yo no solo iba a estar jodido en la vida por ser introvertido lo que es mucho decir sino además por estar loco por ejemplo antes cuando cuando yo iba a alguna fiesta y a un amigo me preguntábamos como ay parceros porque nunca te levantaste a ninguna de estas viejas yo podía responderle parcer que soy muy introvertido ahora tendría que responderle parcer que estoy loco y ustedes saben como querían entender la introversión en el manual como la ausencia como la ausencia o el déficit de extroversión así tal cual como la ausencia o el déficit de extroversión la asociación estadounidense de psiquiatría reunió a sus miembros más eminentes para concluir que nosotros los introvertidos tenemos un desorden mental simplemente porque no somos extrovertidos ¿qué tal? ¿se es una definición o no? nosotros los introvertidos tenemos un desorden mental simplemente porque no somos extrovertidos es como si dijéramos que las personadas palitas tienen un problema en los huesos o los músculos simplemente porque están pegadas del suelo bueno pero pero no finalmente no incluyeron la introversión en el manual y y a mí eso me alegra pues realmente me alegra porque ahora cuando gente como Albert Einstein Charles Darwin Mahatma Gandhi Bill Gates Stephen Wojniak Gary Page Marilyn Monroe Baby Gaga Cristina Aguilera Arthur Ford o Michael Jordan cuando gente como Asus vaya a ver el psiquiatra el psiquiatra no les va a decir que que tienen un desorden mental solo que que son introvertidos y yo sé que eso no es mucho pero pero algo es algo no porque si el psiquiatra creyera que ellos tienen un desorden mental seguro terminarían con la boca no sé llena de pastillas para quitarles esa ausencia o déficit de extroversión que es la introversión y por ahí derecho toda su creatividad sin embargo aún así yo creo que no hay que ser muy duros con los miembros de la asociación estadounidense de psiquiatría después de todo ellos son personas de su época y en su época que también es nuestra época básicamente todos sufrimos del mismo mal ese mal se llama extrovertidos y es una condición del sistema nervioso central que hace que que busquemos extrovertidos por todas partes extrovertidos por aquí extrovertidos por allá extrovertidos más allá extrovertidos donde sea que uno mire las mujeres buscan hombres extrovertidos que no saben que ir y los hombres buscan mujeres extrovertidas que y eso es comprensible porque porque incluso los extrovertidos queremos ser extrovertidos y por eso ustedes pueden encontrarnos escondidas detrás de los árboles pingoneando por las ventanas de las casas esperando a que los extrovertidos nos inviten a pasar a sus fiestas para así por fin convertirnos en extrovertidos así que incluso los extrovertidos queremos ser extrovertidos y realmente yo no entiendo por qué pues ya no estamos en el manual de desórdenes mentales y a partir de este año 2015 y después de muchas décadas de estar ahí ya no estamos tampoco en la clasificación internacional de enfermedades que hace la Organización Mundial de la Salud es decir los introvertidos ya no estamos en frente al menos no de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y y yo creo que es un gran logro para la humanidad porque porque piensen en esto por un momento se calcula que entre un tercio y la mitad de la población está conformada por introvertidos y claramente eso serían muchos locos sueltos o para dejarlos por ahí entre ustedes la introvertida gracias un derroche una cosa así sensacional energía por todos lados Jorge ahora venimos con nuestro siguiente monologuista Camilo Camilo es también un derroche de creatividad es algo sorprendente a mí las historias de Camilo o sea él tiene pasos únicos su creatividad lo ha llevado a crear pasos únicos es campeón del tercero y primer concurso de baile de su pueblo Aquitania de reggaetón no es de verdad ganó los tres concurso seguido ¿cierto Camilo? ¿cuántos participaron? él solo pues fue increíble pero no lo que yo quiero presentar de Camilo es que son unas pues es el maestro de la curiosidad démosle un aplauso por favor a Camilo cuando yo era niño mi mayor anhelo era ser un superiego es que ¿qué puede ser más genial que poder volar poder producir descargas eléctricas tener una super velocidad bueno realmente lo que yo quería hacer era un Pikachu pero después de mucho estudiarlo de mucho analizarlo descubrí dos formas de ser un superhéroe una era nacer con superpoderes como a ver como que hay superpoderes los XB los ESME ESME esos ESME habían nacido con superpoderes y yo el único poder que tenía era el de producir sonidos raros con su fuerza y eso no me iba a servir para salvar el mundo pero había otro tipo de superhéroes aquellos que por algún evento obtenían superpoderes y esa era mi opción yo tenía que adquirir mis superpoderes a como dieron lugar si entonces ahí estaba yo Camilo un cable de cobre y un toma corriente cable de cobre Camilo toma corriente igual a Pikachu yo no yo no podía esperar yo no podía esperar mis superpoderes me esperaban así que tomé el cable y ¡PUM! lo increíble sucedió casi me muevo y después de eso comprendí que esos superhéroes que esos superhéroes no existían estaban ahí en la imaginación estaban en la televisión y así crecí pensando que los superhéroes no existían hasta que me dio por estudiar biología y comprendí que esos superhéroes ese Pikachu existían realmente existen seres con superpoderes por ejemplo Pikachu existe no se llama Pikachu se llama temblor y está acá en Colombia es un pez que produce descargas eléctricas tan fuertes que puede incluso matar una persona de 600 800 voltios una descarga tan fuerte que le puede causar un paro cardíaco y después de eso me pregunté ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos esos superpoderes? por ejemplo el de las estrellas de mar ese sería un superpoder muy útil para mí que no me gusta mucho compartir mi comida las estrellas de mar para comer ellas lo que hacen es que vomitan el estómago tú estás ahí comiéndote tu hamburguesa con tus amigos y vas a comer o milita sobre el hamburguesa y así no tienen a pedir sería un superpoder genial o por ejemplo otro superpoder que me gusta es el que tienen los tiburones los tiburones tienen dos pelos bueno no sé para qué sería útil pero no dos pelos o el superpoder que tiene el que pela se puede mover a más de 110 kilómetros por hora increíble no o por ejemplo otro superpoder que sería muy útil en estos momentos pues y con esta seguridad que tenemos acá en Medellín es el del pepino de mar el pepino de mar bueno si yo fuera un superpepino de mar no tendría problemas si estoy caminando por Prado en la noche y vienen unos malandros que me van a robar y sacan sus navajas hey el celular los cupinos de mar el superpoder que tiene el cupino de mar increíble ellos lo que hacen es que vomitan sus órganos y así el animal que se los quiere comer pues se distrae con los órganos pues yo creo que los malandros no se distraerían con los órganos pero al menos pues es algo para distraer y para poder salir corriendo o bueno bueno vamos a suponer soy un superpepino de mar y estoy ahí y hay alguien que me quiere atacar y esa persona llega y trata de asociarme no me quiere dejar respirar pues si soy un superpepino de mar no voy a tener problema porque los pepinos de mar respiran por el año bueno ahí pasa el problema que siento y yo respondo pero no hay problema ahora que veo los pulpos un pulpo también sería muy interesante tener la habilidad que tienen los pulpos los pulpos tienen tres corazones así que cada vez que una mujer me rompa el corazón pues voy a tener otra vida bueno en fin pero yo seguí estudiando la biología y encontré mucha mucha pero mucha fascinación y por ejemplo después de tanto estudiar descubrí que por ejemplo las tortugas quienes también respiran por el año las tortugas de mar tienen la capacidad de una capacidad que nos encanta a todo el mundo le encantaría tener eso poder dormir ellas se duermen en el mar se pueden quedar dormidas una semana y después se levanta no pasa nada pero ¿qué pasa? cuando las tortugas de mar se enredan con un pedazo de basura en menos de 5 minutos se ahoga entonces no es un problema ya que esos superhéroes que están en el mar son superhéroes así como todo superhéroe también tiene un villano ¿quién será ese villano? ¿quién será el que arroja toneladas toneladas de basura en el mar y por eso muchas de las tortugas cuando ven una bolsa piensan que es una medusa se ahoga y se mueren entonces ahí descubrí que yo no era un superhéroe lastimosamente yo era un villano pero nosotros tenemos la opción si somos superhéroes o somos villanos seguimos hablando de villanos de héroes de personas como de cómic entonces damos introducción a nuestra próxima participante que parece como una cruz entre Bárbara Bly e Indiana Jones con un poco como de caricatura japonesa tenemos aquí a nuestra camarógrafa además Mónica muchas gracias un aplauso para ella bueno eso empieza muy sencillo yo estudio una carrera que tiene que ver con ciencia y como todos los científicos sufrimos de pánico escénico es cierto entonces el más mínimo detalle que ustedes vean de que es un chiste por favor por caridad con todos nosotros rían porque tampoco saben son sus emociones entonces pueden colapsar colaboran o sea cualquier cosa de una hagamos un ensayo Mónica no adelante haga un ensayo chiste cualquier cosa o sea cualquier cosa ¿todas de esa gente? se cayó ah no 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 van a ayudar parece que va a funcionar pero yo trae quien aplaude bueno de un amigo yo aprendí que cuando uno ve a un científico por lo que les acabé de contar o un estudiante de ciencia lo que sea hay que abrazarlo cierto porque uno cuando entra a estudiar ciencia más que estudiar ciencia más que aprender de ciencia uno tiene que aprender a forjar el carácter así de sencillo para no salir llorando de cosas como estas entonces el caso más claro soy yo antes de estudiar geología yo estudiaba astronomía me encuentro con un amigo que fue compañero del colegio como unos meses después que estaba estudiando astronomía y me pregunta Moria que estas estudiando uno saca pecho para decir que es de ciencias exactas y dice astronomía el genio de los piropos responde astrología y remata que me depara el futuro contigo unos meses después yo pues intento no reponerse de semejante golpe sigue su vida se encuentra con otro amigo que le pregunta lo mismo ay hola que estas estudiando entonces uno astronomía como así la de Antioquia tiene gastronomía entonces tu cocina es muy rico eso sumado a los tres semestres que intenté pasar cálculo da como resultado cambio de carrera ahí yo decido pasarme para geología entonces yo digo no acá todo va a ir muy bien y llego y me encuentro con el primer problema también tiene cálculos segundo problema voy caminando por mi casa me encuentro con mi vecina y bueno es más fácil que sacarle la piedra a un geólogo entonces ella llega y me pregunta ay Mónica te cambiaste de carrera felicitaciones ¿qué estás estudiando? geología esto salió más genio todavía teología ¿qué forma más bella de acercarse a Dios? como verdad yo nunca me iba a librar de eso entonces sigo mi vida y después se encuentra uno con la otra forma de sacarle la piedra a los geólogos que es encontrarse con los hermanitos y con que los hermanitos no sepan quién es lo que es lo que estudia eso le pasa mínimo a los microbiólogos a los biólogos como que no no saben mucho sobre qué se trata ¿cierto? no es administración no es medicina no es ingeniería entonces ay entonces ¿de qué nos vestimos cuando Mónica se gradúe de mineritos? y a Mónica no le van a dar un diploma ¿cierto? le dan una pica uno intenta vivir con eso el tercer paso para sacarle la piedra a un geólogo sería entonces ir por la calle y encontrarse con un amigo colaborador de esos queridos pero queridos inoportunos entonces llegan como ay parce te veo como encantada como medio torcida te veo con el bolso agarre agarra el bolso usted se carga la piedra en el bolso ¿cierto? parce ¿qué más voy a cargar su biología? muestras lo peor aclaro no son piedras son muestras de mano entonces son piedras después llega uno y va donde el profesor que hay profesores acá y les voy a pedir un favor y es que no hagan eso con sus estudiantes porque todos terminan introvertidos por ahí colados en el mundo entre los normales y es hacerle bullying con los parciales eso es lo peor lo peor en serio no lo hagan vean mi profesora es súper creativo entonces ella le da uno las calificaciones en escala de dureza de mos va uno feliz donde ella humilde porque uno tiene que ser humilde dice yo saqué cuatro o sea yo mínimo saqué cuatro en el parcial y llega uno donde el profesor y le dice a ella Mónica estás por encima del yeso pero por debajo de la calcita parcial perdió el parcial o sea es tan difícil decir eso tiene que calificar en escala de dureza no joda después sigue uno con su vida tranquila hasta que se encuentra con los físicos de la de Antioquia mis ex compañeritos que le dicen como que ay no Sheldon dice que la geología no es una ciencia real y eso no existe y no sé qué bueno yo no me enorgullezco mucho porque yo no he salido desde la tierra todavía pero cuántos astrofísicos han ido a la luna ni uno un geólogo ha pisado la luna entonces eso es como ah toma toma tu ciencia real bueno bueno resulta que yo tengo muchos amigos ecologistas y si hay alguno de ellos acá les pido mucha disculpa pero entonces resulta que son un poco contradictorios cierto como no usted ya no me hable usted está acabando con el planeta no se hable que solo hacen minas solo hacen petróleos pues lo siento lo siento yo no quiero hacer minas yo no quiero hacer petróleos no quiero destruir el planeta entonces son como no ¿sabe qué? yo mejor me voy para el Pujarra a pelear por el planeta pero después sacan un iPhone sacan un iPod sacan cualquier equipo una flecha un 1100 cada uno de esos equipos electrónicos tiene más de 167 minerales entonces ¿dónde están los ecologistas que no quieren dañar el planeta? más de 167 minerales en un equipo que se le fue al baño y se murió entonces bueno después están los amigos que se ponen a hacer apuestas y pierden llega un amigo a mi casa en estos días como parte hice una apuesta en una fiesta y dice pierdo tengo que pelotar sí pero contame ¿qué apuestas hace? ¿por qué estás tan preocupada? no lo que pasa es que unos decían que la piedra del Peñol no era un meteorito yo estoy seguro que sí ¿sí o no? parte de pelote ya parte de pelota de aquí resulta que la piedra del Peñol no es un meteorito si fuera un meteorito tendría un cráter del tamaño de todo Medellín la piedra del Peñol es lo que se conoce en geología como batolitos son cámaras magmáticas que vienen desde el manto de la tierra que ascienden y como cuando uno le rompe la yema al huevo que se riega por todo el plato algo así esas cámaras magmáticas se extienden por terrenos muy grandes y se van enfriando por partes eso en geología se llama batolito yo estoy segura que se confundió yo le tengo fe lo que nosotros vemos del batolito antioqueño es la puntita nomás después vienen los amigos que creen que saben de geología y le quieren hacer bullying a uno y entonces le dicen como ay cierto que usted se tiene que lamer todo para saber qué es ya uno después de cierto tiempo intentando estudiar ciencia ha forjado su carácter y tiene el carácter suficiente para decir sí pues resulta que en geología uno coge una muestra y la única forma de diferenciar una lutita de una lodolita es métale la lengua es más y si le mete el diente puede diferenciar si son arelositas o si son axillolitos entonces bueno ya para ir terminando la última forma y la más fácil para sacarle la piedra a un geólogo es precisamente utilizar la palabra piedra entonces cuando tengan un amigo geólogo por ahí por favor tengan cuidado de utilizar la palabra piedra porque todos mantienen martillo en el mecho muchas gracias 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 a ustedes por esperar por aguantar hablar pues yo sé sabemos que ciencia no es el mejor tema para divertirse un jueves en la noche pero no lo si siento que bueno pues desea yo habíamos habíamos bueno pues entonces bien pero entonces ya dañé el experimento los voy a invitar a que seamos experimento pero ya lo dañé y para eso entonces y para finalizar tenemos ya pues broche de cierre nuestra máxima y nuestra eminencia en el grupo nos gusta molestarlo así porque él se codea con las grandes poblaciones científicas de un planeta tiene amigos en la NASA tiene amigos en diferentes institutos científicos incluso dice que tiene amigos en otros planetas entonces démosle un fuerte aplauso por favor a André Ruiz un poco nerviosos démosle otro aplauso si estoy nervioso la verdad pero no crean que es por eso que me estoy comiendo las uñas vean les tengo que entender mi historia tiene que ver con el origen mismo de este planeta hace alrededor de unos 5 mil millones de años cuando nació el sol bueno siempre que nacen las estrellas nacen planetas casi siempre cuando nació el sol pues nació la tierra y era un planeta espectacular pero era otro planeta pongámoslo de esta manera si fuéramos a poner la historia de la vida en la tierra en esta escala de tiempo y justo aquí en la punta de mis uñas nació la tierra nació el sol ¿cierto? pasó este tiempo más o menos hasta acá la tierra enfriándose se formó la luna también por un batacazo entre dos planetas eso fue una historia bien bonita pero justo aquí cuando la tierra ya se estaba enfriando dos planetas gigantescos Urano y Neptuno cambiaron de órbita e hicieron que un montón de rocas espaciales se precipitaran hacia el interior del sol y nos bombardearon todo este tiempo más o menos desde acá hasta acá duró ese bombardeo dicen algunos astrónomos que eso causó que llegara el agua casi todo el agua a la tierra hay otros que dicen que no que fueron asteroides hay otros que dicen que no que el agua en realidad ya estaba aquí en la formación del planeta en fin en todo caso el agua que está en cada uno de nosotros en nuestras células en la sangre en los ríos en los océanos apareció en esta parte de la historia de la vida en la tierra pero una vez se enfrió la corteza de la tierra más o menos por acá sucedió algo maravilloso ustedes han oído hablar de los chomps carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo y azúcar chomps carbono hidrógeno nitrógeno los elementos esenciales los elementos que tienen todas las cosas vivas se combinaron para formar las moléculas orgánicas las moléculas de lo que están hechos todos nosotros de lo que estamos hechos nosotros las cosas vivas aquí en este momento de la historia de la vida en la tierra se empezaron a combinar se empezaron a mezclar entre ellos aparecieron unas primeras burbujitas de aceite que eran aceitosas en su exterior y por dentro con agua y bueno con moléculas con otro tipo de moléculas que fueron capaces de empezar a obtener energía de los ríos del fondo de los océanos de las fumarolas una cosa maravillosa estas burbujitas aquí en este momento de la historia de la vida en la tierra empezaron a cambiar a cambiar a cambiar a cambiar a cambiar y justo acá aprendieron a hacer algo increíble esto si cambió la historia de la vida en la tierra este momento fue fantástico porque aprendieron a obtener la energía del sol a capturar la energía del sol aprendieron a hacer fotosíntesis y en este momento empezaron a cambiar toda la atmósfera de la tierra una atmósfera que era rica en dióxido de carbón empezó a ser rica en oxígeno bueno nitrógeno había por todas partes desde el inicio pero empezó a ser rica en oxígeno eso cambió el clima del planeta incluso estas celulitas que ya eran capaces de capturar la energía del sol la luz del sol empezaron a las orillas de los océanos a formar capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa unas estructuras que son los abuelos de todos nosotros bueno por lo menos los residuos que dejaron los estromatolitos esas capas de bacterias que eran capaces de vivir unas con otras siguieron cambiando en esa historia y aquí justo aquí unas bacterias que eran capaces de alimentarse de rocas y otro tipo de energías interesantes de los minerales empezaron a vivir dentro de otras unas que vivían juntas con otras empezaron a vivir dentro de otras y aún hoy en día viven dentro de nosotros eso fue el proceso endosimbiótico que permitió que estas nuevas células unas células que incluso por estos lados se inventaron unas moléculas que eran capaces de transmitir la información moléculas de los ácidos nucleicos eran capaces de transmitir la información pero cambiando 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 y acá al fin aparecimos nosotros las cosas con muchas células es decir miren pasó todo este tiempo aparece la vida hasta aquí de la vida en la historia de la tierra o bueno de la historia de la tierra para que aquí aparecieran los organismos multicelulares sobre todo en el fondo de los océanos y allá en el fondo de los océanos empiezan a aparecer los primeros animales las primeras células vegetales empiezan a aparecer las algas esas algas se empiezan a acercar hacia las orillas de los océanos ustedes saben de qué color es un alga bueno hay algas que son verdes hay algas que son marrones hay algas que son rojas ustedes se imaginan esas algas allá en las orillas de los océanos atrapando la luz del sol multicelulares y el mar haciéndoles las olas tirándolas contra las orillas del océano en las playas muchas de ellas pudieron sobrevivir a esas nuevas condiciones condiciones terrestres ustedes se imaginan que hubieran sido las algas rojas tal vez eso hubiera sucedido y nuestras montañas todas nuestras montañas serían rojas nuestras selvas serían rojas todos los árboles las manquitas todo sería rojo pero bueno en realidad las que se adaptaron mejor a esas nuevas condiciones terrestres fueron las verdes y de allí nacieron las primeras plantas plantas ya terrestres que colonizaron estos ambientes ¿cierto? que permitieron que los animales salieran y también colonizaron esos ambientes terrestres y siguió pasando la historia de la tierra ya habían empezaron a colonizar este desierto ya habían almaciano empezaron a colonizar esos ambientes terrestres empezaron a colonizar esos ambientes terrestres y en este pedacito de la historia de la vida en la tierra aparecieron por fin los protagonistas de esta vuelta esos enormes lagartos gigantescos que durante todo este tiempo 190 millones de años fueron los reyes de este planeta pero lo mismo que pasó aquí y que ha pasado en otras ocasiones hizo que ellos nos dejaran uy siquiera nos dejaron siquiera nos dejaron porque no no estaríamos contando esa historia eso sí fue fundamental para la historia de la vida en la tierra miren cuando los dinosaurios por fin se desaparecieron bueno no todos por ahí hay algunos todavía ustedes los han visto las aves fueron las nietas o las tatarataratataranietas que los dinosaurios nos las comemos hoy en día, venganza los dinosaurios nos comían a todos los mamífilos imagínate entonces nos las comemos, nos alimentan por acá, justo en la puntica de este dedo, miren, aquí perdón, aquí en la puntica de este dedo, aparecen por fin esos primeros primates esos simios capaces de caminar en los palos vean, mis gente del campo que muchas veces camina de esta manera Es una posición perfecta para caminar Ellos de esta manera pueden cargar más pesca No hacen lo que hacemos nosotros Las mujeres Son unas posturas raras en realidad Raras para nuestra fisionomía En esta parte de la historia de la vida de la tierra Aparecieron los primates Y esa manía que tienen los monobos Lo tenemos todos los primates Cerecieron nuestras poblaciones En fin Lo que les quiero contar muchachos es que Si quisiéramos desaparecer La historia de nosotros, los animales humanos Del homo sapiens Bastaría con que Nos comiéramos las uvas Gracias Espero, espero, espero lo que ensayamos Bueno, es la quecha Queremos agradecer después a lo mejor que quiero Porque para nosotros es una gran experiencia Muchísimas gracias Y hablar con ustedes un poco Después de todo este montón de situaciones ¿Qué piedras ha sido o qué? ¿Qué piedras? ¿Pero qué fue? ¿Qué están haciendo o qué? No, no es lo que está haciendo A ver la evolución Pero hasta yo no sé Hasta yo sé que la evolución No fue como así Para que la contribuye a la gente Bueno, pero ese es otro tema Entonces lo hablamos en el próximo Ok, vamos Esto es lo que hicimos aquí Sea como sea Hace un poco más de 10 años En Inglaterra El Sol Ciencias de Inglaterra Se inventó algo que se llama el Pain Lab El Pain Lab es un concurso Para que los científicos De las diferentes universidades De los diferentes centros de investigación Cuenten lo que están haciendo O los profesores de ciencia Cuenten lo que más les encarreta En modo monólogo Cada científico tiene unos 10 minutos Máximos para contar una historia En esa época Uno de los primeros que se ganó El Pain Lab Fue Eduardo Sáenz de Cabezón Cabezón es el objetivo Sáenz de Cabezón Un español matemático Y este man En España Montó un grupo Que se llama The Big Bang Theory Bang con V Que ahora se llama Big Bang Ahora se llama The Big Bang Porque los señores de Warren Le dijeron Hey, si nosotros Lo inventamos The Big Bang Theory Y vos empezamos usando nuestro nombre El caso es que los científicos monologuistas Por toda España Súper exitosos Y bueno, la idea es que Todos ustedes Que quieran hacer monólogos científicos Bienvenidos En 2016 Vamos a traer La Latinoamérica Vamos a hacer Tampestora Así que Así que Así que Así que Lo que están haciendo En ciencias En investigación Es un formato Es un formato Live ¿Cierto? Un formato Para todo tipo de públicos La idea es que al final Si tienen alguna duda Por favor Háganla Y no hay que ser bonitos Yo resuelvo todas las dudas Es pura coincidencia No Hay un numeral El numeral es Homo no lo usé Es una nueva especie Ah, sí, por favor Es como una especie Ahí pues Yo creo que ya Lo tengo que experimentar Ya, sí Bueno, está bien Por favor, por favor Sí Todas sus opiniones Todas sus opiniones Nos interesan Así que Ahí también En arroba parque explora O en arroba planetario En Medellín también Pueden poner Hashtag Omonologos Y escribirnos todo lo que quieran Arroba parque explora Ahí estamos Y también nos presentamos A veces En charlas en el café Que es un espacio Que está en el planetario ¿Cierto? Los Bueno Como cada Dos meses No tan bacano como no Y hablando de eso Un agradecimiento A Lo doy porque quiero A calle 9 Y a ustedes Por estar acá con nosotros ¿Y algún exponerio que salga ya ahí Tiene el monólogo ¿Tiene el dinero? También pueden hacer las preguntas ya O comentar Bueno mi monólogo De siempre Que es invitarle A la próxima semana A lo que hay de hoy Porque quiero Es semana intensiva Tenemos los dos Martes, miércoles y jueves El martes El martes viene Laura Montoya Con el cuento como medicina Y psicología Junquiana El miércoles viene Una pareja de argentinos Y se llama Recuperando espacios A través de la danza Y el cine Y el jueves Y el jueves Viene el filósofo Tejua Santiago Piedradita Con la voluntad Y el ser Bueno Disfruten de la noche Disfruten de todo Muchas gracias a ustedes Por haber venido Y por haber compartido Gracias